El rey Alberto de Bélgica se niega a someterse a las pruebas de paternidad que le exige la justicia. El monarca, que tiene 84 años y abdicó hace seis en su hijo Felipe, ha decidido llevar el caso ante el Tribunal de Casación, la más alta instancia judicial del país. Hace unos meses, el Tribunal de Apelación de Bruselas le ordenó que se sometiera a una prueba de ADN para dilucidar si es o no el padre de Delfín Boel, hija de una varonesa que fue amante del rey Alberto a finales de los años 60 del siglo pasado. La existencia de la supuesta hija ilegítima del rey se conoció en 1999 tras la publicación de una biografía no autorizada de la reina Paola. Su reconocimiento no implicaría que entrase en la línea sucesoria.